Pon la vida en las manos y un te quiero en los labios Sé que un día de estos lograré que lo nuestro se haga realidad Si el maldito destino nos hizo vagar por distintos caminos Yo haré te lo juro hasta lo imposible por irte a buscar, por irte a buscar Con un beso en los labios voy a seguir tratando Y es que el rastro de un alma que sufre y que extraña es fácil de hallar Porque deja en el aire un aroma el recuerdo que huele a cariño Y es más clara la huella de un beso discreto que ha sido inmortal Que ha sido inmortal Cuando tú vuelvas conmigo de nuevo la vida será para mí La misma vida de antes de retos constantes que fue junto a ti Cuando tú vuelvas conmigo de nuevo esta cama será para ti El más sutil y excitante refugio de un beso que un día te di Amor Con un beso en los labios voy a seguir tratando Y es que el rastro de un alma que sufre y que extraña es fácil de hallar Porque deja en el aire un aroma el recuerdo que huele a cariño Y es más clara la huella de un beso discreto que ha sido inmortal Que ha sido inmortal Cuando tú vuelvas conmigo de nuevo la vida será para mí La misma vida de antes de retos constantes que fue junto a ti Cuando tú vuelvas conmigo de nuevo esta cama será para ti El más sutil y excitante refugio de un beso que un día te di Cuando tú vuelvas conmigo de nuevo la vida será para mí La misma vida de antes de retos constantes que fue junto a ti Cuando tú vuelvas conmigo de nuevo esta cama será para ti El más sutil y excitante refugio de un beso que un día te di Amor Cuando tú vuelvas conmigo de nuevo la vida será para mí Y es que te sigo queriendo no, no te estoy mintiendo Al volver tú me harás feliz Cuando tú vuelvas conmigo de nuevo la vida será para mí El maldito destino te ha alejado de mí Yo haré lo imposible por estar junto a ti Cuando tú vuelvas conmigo de nuevo la vida será para mí Cuando tú vuelvas conmigo mamita de nuevo esta cama será para ti ¡Ajá! Cuando tú vuelvas conmigo de nuevo la vida será para mí La misma vida de antes de retos constantes que fue juntito a ti Cuando tú vuelvas conmigo de nuevo la vida será para mí Cuando tú vuelvas conmigo de nuevo la vida será para mí Y es que no puedo negar que no hay razón de vivir Desde que yo te perdí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!